Hola, me llamo Ornella Sofía Calogero, soy profesora en el Club Campo y Pico Misiones, que es un club familiar. Nosotros fuimos, hace unos meses atrás, fuimos a Estados Unidos a una competencia donde compitió mi alumna Angelina Caprullo Tallar en 80 centímetros. Quedó séptima entre 48 participantes y en simultáneo también compitió mi alumna acá en Misiones, Martina Koropeski y quedó subcampeona en 60 y 70 y bueno, muy contenta por los logros de las dos. Hola, soy Angelina Caprullo Tallar y hace un mes atrás, por ahí, fui a competir a Estados Unidos, a Wellington, a la competencia llamada WEF. Competí con 48 personas y quedé en séptimo lugar, sin tirar vallas. Mi nombre es Martina Koropeski y competí en la Copa Mercedes-Benz del Club Sol de Campo. Con el caballo Gamma Classic salté 60-70 y en las dos quedé subcampeona.